¿Qué hicieron con los dados? Su falta de fe resulta molesta. Volvemos a encontrarnos. Cuando te dejé, yo era en la luna. Ahora soy el cristal. Un arma novia. ¿Cómo murió mi padre? Un joven Jedi llamado Darth Vader. Disípulo mío hasta que se desvió hacia el mal. Y ayudó al imperio a exterminar a los caballeros Jedi. Fue el que traicionó y asesinó a tu padre. Vader fue seducido por el lado oscuro de la fuerza. Hay grandes disturbios. Y el maldito es el mástamo de Anakin Skywalker. ¿Se unirá a nosotros o morirá, maestro? Eres parte de la alianza rebelde y una traidora. ¡Llévensela! Tal vez yo pueda encontrar nuevas formas para motivarlos. Me ha fallado por última vez, águila. Teshirtó por qué, chau, molesté. Veo. Y conocieras el poder de las Runes. Juntos dominaremos la galaxia Obi-Wan Nunca te dijo que pasó con tu padre Él me dijo que tú lo mataste No Yo soy tu padre No